Tres temas que compartir en este capítulo de Impolíticamente Correcto se revela algo muy preocupante, no solo para Danilo Medina, sino incluso para Jenny Bernice y Wilson Camacho y tiene que ver con Francisco Pagán. Pero en otro tema tenemos que analizar la frase de Danilo Medina cuando dijo que él no se avergonzaba de su gestión de gobierno y también tenemos que analizar un gran error que está cometiendo Leónel Fernández en su discurso de cara a su pretensión de volver a ser presidente. Todo esto y un poquito más a continuación en Impolíticamente Correcto. Tengo que ir directo al grano en el caso de Francisco Pagán que de manera sorpresiva resultará determinante en todo este proceso no solo contra Danilo Medina, sino contra esa cúpula danilista que durante ocho años estuvo manejando el Estado Dominicano. Y esto una vez más yo reitero, no se trata de que uno está mirando permanentemente hacia el lado danilista, no. Lo que ocurre es que entre Miriam Germán, Jenny Bernice y Wilson Camacho, cada cual por su lado le están dando giros a la cosa. Y esto para mucha gente podrá ser una primicia, pero atentos. Recuerdan que Francisco Pagán fue sacado de prisión y se le dio prisión digamos domiciliaria. Nosotros en aquel entonces fuimos quizás el único medio que dijo algo que no se había colado, que en efecto existía una preocupación en torno a la salud de Francisco Pagán. Y que si Francisco Pagán se iba al más allá estando en prisión, eso iba a afectar la lucha, la cruzada contra la corrupción del gobierno pasado porque el principal partido opositor se iba a agarrar de esa realidad para decir que esa lucha no era contra la corrupción, sino más bien politiquera y que había comenzado a cobrarse vidas. Y que los gemelos fantásticos adelantándose a todo eso decidieron sacar o darle el visto bueno para que se sacara de prisión a Francisco Pagán. Esa fue la razón que nunca se dijo. Se habló de una colaboración. En efecto, hay una colaboración y así lo revela Luz Díaz, la principal abogada de Francisco Pagán. Pero hay algo que no se ha dicho y que ha tomado a todo el mundo de sorpresa en el entorno de Pagán, pero aún más en el entorno de Danilo Medina. Y es que el Ministerio Público, los gemelos fantásticos le han dicho a Francisco Pagán, mira hijo mío, para tú seguir contando con la prisión domiciliaria, tú tienes que testificar en el juicio que viene. Oigan lo que acabo de decir y quiero que deparen en esto otra vez. A Francisco Pagán lo han acorralado y le han dicho que si él no se compromete a testificar en el juicio, lo van a volver a trancar. Yo imagino en verdad que Danilo Medina sabe esto, esto que acabo de decirles a todos ustedes, que era algo, y reitero esto, que Francisco Pagán no se esperaba. Pero en esa misma línea, ellos no se lo esperaban porque él comenzó a dar algo que otros no le habían dado. Estoy hablando de documentos, señores. Francisco Pagán le ha estado facilitando documentos al Ministerio Público y su abogada en sus declaraciones así lo confirma. Entonces usted dirá, pero ¿cómo es posible que al hombre que ha estado colaborando, dando algo que el Ministerio Público necesita, que es documentación, es al mismo hombre que le cargan el dado diciéndole, si no testificas, vuelves a la cárcel. Bueno, en efecto, así funciona la psicología humana. Usted tiene, y vamos a decir las cosas como son, Adam Cáceres no ha colaborado. Alexis Medina no ha colaborado. ¿Qué significa esto? Que ellos en efecto necesitan los documentos que está aportando Francisco Pagán. Pero como él es el único que está colaborando en sentido general, o uno de los pocos más bien, a ese es al que se le carga el dado y se va más allá con él. Porque se dice, bueno, ya le está dando documentos. ¿Qué le cuesta entonces? Pararse ahí en el juicio y comenzar a cantar, al más por estilo de Girón, pero antes que Girón, el mismísimo Germosén. Es cierto que Francisco Pagán tiene una condición delicada de salud. Pero tras salir de la cárcel, él mejoró. Y aprovechando esa mejoría, es que Jenny Bernice y Wilson Camacho se han atrevido a meterlo en esa tesitura, señores. Después que usted está en la cárcel y que le digan que va a volver. Eso es más contundente, o lo único más contundente, que usted verse privado de su libertad. Que una vez usted salió y volvió a respirar el aire fresco de su casa. Óiganme, que le digan, tú puedes volver a la cárcel si no haces esto. Y eso es lo que está pasando con Francisco Pagán ahora mismo. No sé, ignoro cuál será su respuesta. No sé si finalmente Francisco Pagán se atreverá a emitir declaraciones que van a comprometer a Alexis Medina y que posiblemente afecten también al expresidente Danilo. Eso queda en expectativa, queda en incertidumbre. Mientras tanto, en esa misma línea, se puede decir que Francisco Pagán le está aportando al Ministerio Público los documentos que ellos necesitaban y esperaban. Y aquí viene el giro de la página. Porque si Jenny Bernice y Wilson Camacho necesitan esos documentos, esto significa entonces que la solidez del expediente que ellos presentaron inicialmente no era tal. Porque a esta altura de juego, ellos necesitan y o quieren lo que tiene Francisco Pagán. Pero también eso confirma un rumor que comenzó a circular desde el momento mismo que se dio la primera operación que fue el antipulpo. El rumor de que ya se había montado un entramado para desaparecer documentos. Algo que en ningún momento Jenny Berenice, Wilson Camacho ni la misma Miriam Germán ni siquiera, digamos, mencionaron. Pero siempre corrió ese tema de que había toda una logística para desaparecer esa documentación. Y es evidente que Francisco Pagán, de donde él está sacando lo que él está entregando, tiene que ver con esa estructura de manipulación, incineración, ocultamiento de documentos comprometedores de cara a la cáfila danilista. Empresario dominicano, tienes que blindar tu empresa porque eso es lo que la protege de cualquier azar jurídico que la pueda comprometer. Y yo te recomiendo para esto que lo hagas de la mano de los expertos de Ceprojur que trabajan en el tema de la asesoría jurídica corporativa para proteger tus intereses, proteger tus empresas. Llama ahora mismo al número que ves en pantalla y si lo haces, referido por impolíticamente correcto, tienes un 20% de descuento. Protege tus intereses, protégete tú con Ceprojur. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque cada vez que entras a una de sus sucrusales, te encuentras con la agradable noticia de que sus medicamentos están a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. En materia de viajes dentro y fuera de República Dominicana o perderte en un hotel, eso lo puedes hacer a través de ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Números en pantalla ahora mismo y si vas referido por nosotros impolíticamente correcto, tienes un 10% de descuento. A Rosalba Ramos se le están cayendo los palitos, pero esto no es un juicio o un análisis en función de si ella hizo cosas buenas o malas en su gestión, que actualmente ella es fiscal del distrito. Pero ese tema de lo bueno, lo malo, lo moral, lo ético, yo se lo dejo a Marino Zapete, Alicia Ortega, Nuria Piera, Ricardo Nieves y otros no. Pero aquí lo que nos compete es el juego de poder. Señores, la fiscalía del distrito en manos de una persona que se comprometió incluso más allá de los intereses a un nivel humano con el ex procurador Jan Alain Rodríguez. Recordemos que Rosalba Ramos dijo en una ocasión que Jan Alain era en términos históricos el mejor procurador que ha tenido República Dominicana. Quien se maneje en esos términos de cara a otra persona tiene en efecto que estar comprometida con ella a nivel emocional. No lo veamos como un tema de digamos de lisonjería o de querer estar siendo simpático con fulano. No, 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 no. Rosalba Ramos tenía una valoración personal de Jan Alain que usted pudiese decir incluso que para ella Jan Alain era su ónfalo regente, su gurú, su mentor, su guía. Esa persona en la fiscalía del distrito es un obstáculo para elementos adversos a ese mismo ex procurador. Y me estoy refiriendo una vez más a los gemelos fantásticos. Jenny Berenice y Wilson Camacho, señores. Es ahí donde está en verdad el tema con Rosalba Ramos más allá de si ya se manejó con ligereza en torno al tema de César, el que solía abusar, más allá de que se haya encontrado algún manejo totalmente discrecional en temas inherentes a compras y contrataciones por parte de la fiscalía que haya autorizado ella. Yo no sé de eso. Eso se puede encontrar, se puede comprobar. Ahora lo que sí yo sé es que Jenny Berenice y Wilson Camacho quieren su ministerio público. Al más puro estilo de cuando Danilo Medina dijo mi congreso y mi partido. Sí, la fiscalía del distrito nacional es una vacante deseada en el contexto de esta denominada lucha contra la corrupción, pero más por un interés político. Quizás porque la misma Rosalba cometió el error que no cometió otro fiscal. Quizás porque ella se ha convertido en un obstáculo. Quizás porque ella misma ha hecho cosas que han que digamos que han sido elementos que intervienen directamente con el fluir de lo que quieren Jenny Berenice y Wilson Camacho. La fiscalía del distrito nacional, no nos podemos chupar el dedo gordo del pie derecho, es un tema político. Hay que sacarla y para quitarla usted no puede hacerlo con un decreto. Porque ese tipo de posiciones obedecen a un protocolo interno, una normativa que está incrustada en ese mismo marco jurídico de la Procuraduría. No podemos quitarla así por así, a menos que se descubra una falta grave y por eso es que durante todo este tiempo se ha estado arriba de ella. Repito, yo no sé si ella hizo o no hizo. No sé el tema de César. Me parece a mí, me parece que ya sea Jan Alain o ella, uno de los dos se manejó muy cándidamente con César, el que solía abusar y lo dejaron escapar. Pero también hay un tema de un supuesto mal manejo de fondos ahí que hay que comprobar para justificar que ella deje ese cargo. Ahora, si yo fuera Rosalba Ramos, yo renunciara. Renunciar es una movida que ni Jenny Berenice ni Wilson Camacho están esperando, pero además los desarticula. Renunciar es la movida más inteligente que puede hacer esta muchacha Rosalba para darle un golpe a los gemelos fantásticos donde menos ellos lo esperan. Pero habrá que ver qué tanto amor le habrá cogido Rosalba al carguito. La solución definitiva a la factura eléctrica pasa porque llames ahora mismo a César Solar. Empresa especializada en la instalación de paneles solares con celdas fotovoltaicas. Una sola inversión, una solución para toda la vida. Leónel Fernández está hablando del pasado, específicamente el 2000-2004 para referirse a cómo en aquel entonces el PLD volvió al poder cuando se decía, según plantea él, que se asumía que el PRD volver a salir del poder en tan poco tiempo era algo imposible. Sin embargo, así pasó. ¿Cuál es el problema con el hecho de que Leónel Fernández maneje una narrativa en la cual él tiene que remontarse a ese pasado para justificar un relato victorioso en el futuro cercano? El problema es que hay una nueva generación de votantes que no vivió ese proceso porque nació ya entrado ese cuatrenio y no tiene memoria alguna de lo que representa o representó. Por lo tanto, tratar de hacer una comparación con periodos posteriores es inútil. Usted le está hablando de, si se quiere, nada a esa generación de votantes que tiene hoy día entre 18 y 21 años y que sin duda será apetecible para cualquier candidato o partido, ya sea el PRM que quiere mantener el poder o incluso el mismo PLD o Fuerza del Pueblo que quieren volver. Claro, en el caso del FUPU sería la primera vez, aunque no así con Leónel, pero amén. Y en el caso del PLD, pues ya saben ustedes que tiene a Danilo Medina y tiene al mismo Leónel que fueron presidentes. En todo caso, para quien sea que quiera estar en el palacio en el 24, es importante contar con los votos de esa nueva generación de votantes que de cara a Leónel Fernández, de cara a lo que fueron los cuatro años y Polito Mejía, representan absolutamente nada. A mí en particular me luce que Leónel Fernández, y puede sonar drástico lo que voy a decir, pero con este tipo de ejercicios, Leónel Fernández hasta cierto punto está gastando saliva. Digo hasta cierto punto porque si él se casa con ese argumento, tiene todas las de perder, lo prudente sería que él lo mencione de pasada, como se dice por ahí. Pero también Leónel Fernández se agarró de ahí para montar el famoso EPA fuera que van y usarlo de cara al partido revolucionario moderno. Entre Leónel Fernández y Luis Abinader están jugando con fuego y están arreglando un muñeco al cual uno de los dos va a terminar sacándole el ojo. Yo no sé si será Luis, yo no sé si será Leónel, pero en todo caso, uno de los dos le hará un gran favor, no al PLD, que es otro gran error que podemos cometer, no, 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 no. Le estarán haciendo un gran favor a un elemento nuevo que terminará posicionándose en las elecciones del año 2024. Tengo ya meses pronosticando esto, ese elemento no necesariamente sea una cara visible ahora, pero tan solo nos queda esperar porque ciertamente el 2024 algún día llega. ¡Gracias!